Venga, pues vamos con el primer ejercicio. Nos están preguntando cuántas plantas pueden plantarse sobre otra planta. Entonces, tenemos que... vamos a ver cómo es la tabla de las plantas. Vamos a ver las filas. Entonces, fíjate que tenemos una columna que se llama sobre P, en la que aparece, que es la clave ajena, en la que aparece o un nulo, porque esta planta no se planta sobre otra, o aparece un nombre de planta, que es una clave ajena a la planta sobre la que se planta. Entonces, el virasol, que es esta fila de aquí, el virasol se planta sobre el girasol. Fíjate, vamos a verlo mejor así. Nom P y sobre P. ¿Vale? ¿Lo ves? El virasol se planta sobre el girasol. Bien, entonces, me están preguntando, ¿cuántas plantas pueden plantarse sobre otra planta? Bueno, pues si yo cuento el número de valores que hay en sobre P, ya tengo el número de plantas que se pueden plantar sobre otra planta. Cuando utilizo la función count, y la una columna que admite nulos, va a contarme lo que yo quiero, que es el número de valores. Entonces, tengo dos valores en sobre P. Tengo dos filas en las que ahí hay algo escrito. ¿Por qué? Porque son plantas que se plantan sobre otra. Otra manera de hacerlo sería hacer un select from... No, un select count asterisco from pair que sobre P no sea nulo. Es lo mismo que hemos hecho. ¿Vale? Is not null. ¿De acuerdo? Las dos sentencias son equivalentes. Muy bien, pues ya tenemos el primero. Ahora el segundo nos dice, cuando un zombie sufre alguna debilidad ante una planta, también sufre debilidad ante las plantas que se plantan sobre ella. Y me piden que escriba una sentencia select en donde muestre cada zombie que tiene debilidad a una planta. El nombre de dicha planta y el nombre de la planta que se planta sobre ella. Entonces, si vemos la... ...